El próximo sábado se presentará el musical Perfume de Gardenia a las 4 de la tarde y 8 de la noche en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En la obra, producida por Omar Suárez y protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, entre otros, participará la cantante y modelo guatemalteca Débora David, quien expresó lo satisfecha que se siente al ser parte de tan exclusivo elenco. Me encanta porque van a ver un súper espectáculo en escena con 17 actores, el señor Eric del Castillo, Andrés García, Tongo Lele, María Victoria, entre otros, Marjorie de Sousa, Sebastián Rulli, José Ron, Ariadne Díaz, artistas muy importantes en escena. Y yo estaré como parte del elenco, como modelo, con los vestuarios espectaculares, bailarines. Entonces, les invito para que puedan participar y ser parte de esta puesta en escena que será, bueno, increíble para todos los guatemaltecos. Y les invito, bienvenidos, con todo mi amor. Débora aseguró que los guatemaltecos se llevarán grandes sorpresas con el show en el Teatro Nacional. Gracias.